Auto 060 con Javier Mola De regreso aquí en Auto 060 esta edición especial del viaje a Brasil y ahora vamos a hablar con Nicolai Laude, el director de comunicaciones de Volkswagen Sports para todo el mundo Aquí en Brasil con Nicolai Laude, el director de comunicaciones de Volkswagen Sports, que es una gran empresa dentro de una empresa que produce vehículos Eso es verdad, yo soy probablemente uno de los chicos que tiene la mayor distancia a los productos que vendemos, eso es posible Porque vehículos y vehículos fuera de motosportes no tienen mucho en común Y volkswagen, yo no he nunca ha habido en F1 o algo así, no entiendo si ha habido nunca en motosportes Sí, 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 pero estamos haciendo muy bien en el sport de rally, somos campeones del mundo y ahora en el mundo Leone en una serie de liones con volkswagen-poles en el polo, pero de fuera de motosports, el mindset aquí no está tan cerca del motor y automotiva Los cargos de la gente son para los deportes de la gente, así que es el soccer, y estamos en Brasil, y tú estás aquí en Brasil, y tú estás responsable por la Seleção Nacional. Sí, somos responsables del equipo nacional, estamos muy orgullosos de eso. Además de esto, tenemos seis embajadores de la empresa, que son former o actuales jugadores de la Seleção. Tenemos grandes nombres como Pele, Rivelino, Raí, Cafú, Lucas, y el más prominente, probablemente, Neymar. Todos son embajadores de Volkswagen, y junto con la sponsorship de la Seleção, somos muy prominentes y visibles aquí en Brasil en el fútbol. El tiempo debe ser un poco, tu corazón debe ser un poco tornado, ser en Alemania, ser en Brasil, y tener estos sponsorships. Entonces, ¿cómo separas tu negocio de tu pasión por el soccer, que estoy seguro que es bastante fuerte, también? Primero, estoy feliz, porque tenemos tantas propiedades de sponsorships en el fútbol, que casi cada semana, al menos una de nuestras equipes ganará, exactamente. Y antes de empezar este trabajo aquí, no era un fan de un equipo particular, o un equipo nacional, o un equipo nacional, o un equipo de club, no importa, y eso es todavía el caso. Tal vez ese fue un requerimiento de trabajo, ¿no? Sí, probablemente, sí, sí, es cierto. Pero en general, soy un fan de fútbol y sport, así que me encanta todo tipo de fútbol. Nosotros estuvimos en las olimpícas, en las olimpícas, en las olimpícas y en las olimpícas, por un par de ocasiones, y, sí, el sport en general es una de las cosas que Volkswagen está muy bien apoyando en todo el mundo. Así que esa conexión entre el soccer y el volkswagen se empezó en el volksburg, ¿no? Sí, de acuerdo. El volkswagen, el volkswagen, el volkswagen, el club, el club, el club, el club, el club con una división de fútbol, fue fundado justo después de la guerra de la segunda. Y desde ese momento la relación entre el volkswagen, la compañía, la marca y el club se creó en cada década. Y desde este punto, sí, puedes decir, es todo lo que está siguiendo. Y luego tienes casi una forma de fórmula para entrar en el sponsorship con diferentes equipes. Por ejemplo, mencionaste en tu presentación que uno es el lugar, por ejemplo, en Puebla, con el equipo de la Puebla de la Fútbol, en los Estados Unidos, Chattanooga. En Chattanooga no hay soccer, pero has sponsorado el equipo de la fútbol, porque hay una conexión local a eso. Sí, tenemos diferentes abordajes en nuestras actividades de sponsorship. Uno es siempre el contacto local, cuando es relacionado a nuestros planes de volkswagen, de fabricación, de producción, como en Chattanooga con el ciclo, como en Wolfsburg con el fútbol, o como en Puebla con el fútbol. Entonces, este es un punto. El otro punto es siempre la responsabilidad de la gente. La palabra que describe lo mejor es la buena ciudadanía. Por supuesto, tratamos de dar algo de vuelta a la gente. En el sport, para muchas personas, es una cosa muy importante que hacen, lo que hacen, no importa si lo siguen en televisión o si lo siguen en ellos mismos. Y el tercer aspecto es el marketing y el negocio relacionado a los sponsorsos, lo que es probablemente más visible en ciertos fútbol. Porque cuando el logo está en el vestido y está visible en pantalla durante los jugos en la arena y en televisión, es bastante obvio que esto es un punto diferente comparado con las responsabilidades sociales. Exactamente. Cuando te ayudas, lo haces porque sabes que es lo correcto. Sí. Bueno, Nicolás, muchas gracias por habernos aquí en Brasil. Y vamos a escuchar ahora de tus colegas locales aquí en Brasil, porque hay mucho que ocurrir, no solo con el equipo nacional, sino con los equipos locales, ¿verdad? Sí, es cierto. Tenemos un fuerte fútbol aquí en el fútbol en Brasil. Y en el frente de la futbolística, está siendo más atractivo. Y creo que lo que mi colega te presentará es algo muy interesante, y estoy ansioso. Excelente. No te voy a pedir una predicción para la futbolística. No, sí, exacto. Gracias. No, sí, exacto.